De regreso en Revista Jalisco, damos la bienvenida a Ale Alvarado. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contenta porque ya termina noviembre casi. Y viene la Navidad. Y viene la Navidad, que a todos nos gusta, sinceramente. La religión que tengamos, en lo que creamos, lo que hagamos durante todo el año, creo que la Navidad siempre nos gusta a todos, ¿no? A la mayoría. Hay personas que no, ¿eh? Los Grinch. Y a lo mejor porque tienen cierto recuerdo ahí como medio triste o algo, pero yo creo que es una mayoría de las que nos gusta la Navidad. Sin duda. Pero hoy, hoy yo soy la Grinch. Ya les platicaba a Maire, les dije, hoy vengo de Grinch a arruinarle. No les voy a arruinar la Navidad. Pero sí voy a hablar de cómo podemos tener una Navidad un poquito más ecológica. Porque, si bien, pues, como comentamos, es una época que todos esperamos con mucho gusto, es el mes en el que más se usa el automóvil, más se contamina. Se gasta muchísimo. Exactamente. Hay muchísimo derroche de basura, etcétera. Y, pues, vamos a hablar acerca de qué podemos hacer para tener una Navidad tratando de respetar nuestras tradiciones y todo lo que hacemos, pero de una manera un poquito más ecológica. Porque, efectivamente, en Navidad es cuando se producen muchísimos gases de efecto invernadero, más que nada por las iluminaciones. Por ejemplo, en el DF, aproximadamente de 2 millones de casas que tienen prendidas sus lucecitas, 5 horas al día, gracias a eso se emiten 10 millones 740 mil kilogramos de gases de efecto invernadero. Esto es en el lapso de cuando se ponen las luces o cuando se quitan, que hay gente que le llega la Navidad muy pronto, ¿no? Este, mediados de noviembre y ya están adornando y todo. No, sobre todo los comercios, ¿no? Sí. Pero, ¿se ha salvado el hecho de que utilicen la nueva tecnología LED? Justamente es una de las sugerencias, ¿no? Primero que nada, ahorrar. Y ahorrar energía y ver qué tanta necesidad tenemos de tener prendida toda nuestra casa o de ponerle focos a toda nuestra casa, ¿no? Con aquel nacimiento, que la... Afuera. Que la arete con lucecita. Yo me acuerdo, por casa de mi abuela paterna, toda la cuadra, toda la cuadra la ponían con faroles. Pero no era un farol, así. Toda la cuadra estaba llena de faroles y pues también son luces que están prendidas toda la noche. ¿Qué podemos empezar a hacer? Ahorrar energía. Si vamos a poner nuestras luces en la facha de nuestra casa, en el árbol, etcétera, pues qué mejor que sean series LED, porque además de que consumen muchísimo menos energía y contaminan menos, tienen un 90% más de vida, ya que las... podemos ir al centro y encontramos series de 30, 50 pesos, ¿no? Pero si le invertimos un poquito más en una serie LED, aparte de que nos va a durar mucho más, pues estamos contaminando mucho menos. Eso en cuanto a la energía, ¿no? También podemos hacer nuestros consumos de una manera un poquito más responsable, aunque... Es que siempre tenemos el pretexto, es Navidad, voy a regalar y me voy a regalar también, ¿no? Como que es la época que decimos, nos damos permiso. ¿Por qué me lo merezco? Exactamente, nos damos permiso y una manera de ayudar al medio ambiente, pues es pensar un poquito qué tanto necesitamos lo que nos vamos a regalar. Si es un capricho, si es un gusto, se vale, porque a lo mejor no lo hacemos durante todo el año, pero poner un poquito de atención qué es lo que consumimos y qué tanta necesidad tenemos de realmente hacer tanto consumo. Y luego hay mucho regalo y hay mucha envoltura también. Exactamente. Y también hablando acerca de los regalos, tratar de que lo que consumamos no tenga tanto impacto en los recursos naturales. Sí, es nuestra responsabilidad leer las etiquetas, saber qué estamos consumiendo, pero si tenemos muchas ganas de comprarnos ese jabón que huele delicioso y que está súper de moda, pero tiene aceite de palma, pues a lo mejor meternos un poquito a internet, ¿no? Y decir qué está pasando para que nuestro chocolate, porque incluso muchísimos chocolates tienen un chorro de aceite de palma, llegue a nosotros y cuántas hectáreas están deforestando por ciertos productos que utilizan cierta materia prima, ¿no? Tratar de hacer un consumo un poquito más responsable, leer las etiquetas y cuando nos brinque algo a la vista decir... Déjalo y vete. Ajá, esto yo no lo conozco, ¿de dónde vendrá? Y hacer un poquito más investigación. Oye, ¿por qué se ponen de moda exactos los aceites, no? El coco, por ejemplo, aceite de coco. Y uno... Es que se pone de moda y todo tiene aceite de coco. Y es que además, sí tiene muchísimas propiedades, pero yo creo que es más moda también, te lo venden como súper milagroso, ¿no? También la chía se acaba de poner súper de moda, la chía que la comprabas a granel, muy, muy barata, ahora vas a tiendas y te las venden en unos empaques súper una, es así... Carísima. Carísima. ¿Vayas al mercado de abastos, eh? Claro, pero sí es mucho de moda, no digo que no tenga muchas propiedades, es mucho más sano, pero sí, no es así como un descubrimiento increíble que se haya hecho. La fuente de la juventud. Exactamente. Hay que tratar de comprar productos que estén hechos en el país, apoyar la economía del país, también preferir los productos que no tengan envoltura, y no envoltura, obviamente todo viene con un embalaje, ¿no? Pero hay productos que viene el juguete y encima del juguete viene plastificado y después viene la caja y encima de la caja. Y es una cantidad de basura impresionante, ¿no? Hablando también de los juguetes y de los niños, la mayoría o muchos, mucho porcentaje de los juguetes que se les regala a los niños necesitan baterías. Y el consumo de baterías y el desecho de baterías es impresionante, así que se puede invertir en un cargador y normalmente ya los cargadores de baterías recargables vienen con un set de cuatro baterías. Hay algunos cargadores que te pueden cargar doble A y triple A, así que invertir en un cargador que realmente no es una inversión tan grande, pero te puede estar ayudando. Oye, hasta lo regalas extra como para irte un mensajito. Ahí te va, claro. Te voy a regalar el juguete, te voy a regalar las pilas, pero que sean recargables, ¿no? También está padre. Es importante tratar de rehusar los años, los adornos. Los años también. Hay que reciclar los años para vivir un poco más. Decir que siempre tienes 25. Sí, sí, yo me quedé como en los 28, claro, pero por supuesto. Hay que tratar de reutilizar nuestros adornos. Y es que también, Trini, esto es moda. Yo me acuerdo hace no sé cuántos años, la moda era adornar los árboles con moños. Y todos los árboles eran con moños. Y otro año eran las esferas gigantescas y otro, etcétera, ¿no? Tratar de que si ya tenemos adornos y están en buen estado, pues volverlos a utilizar. Ahora la moda es para los niños con los personajes. De alguna caricatura. Sí, de alguna caricatura. Entonces, está carísima. Pues, ¿no? O sea, hay que estar en la casa y con eso. O que si el pecho dice que rojo, rojo. Que si dice que verde, verde. Que si... No, no. Las mismas de cada año. Estamos reciclando, se ve tan divino todo aquello de colores. Además, siempre se pone un mes, se quita, está guardado todo el año, pues hay que sacarlos, ¿no? Utilizarlos otra vez para que no esté el año todo guardado. Se tiene una inversión ahí. Yo creo que si vas contando cuánto tienes, en verdad te das cuenta que no necesitas comprar más. Sí, puedes llenar tu árbol y tu casa con lo mismo que lo llenaste el año pasado. Y algo súper importante, las esferas de unicel. Porque hay esfera de plástico, esfera de cristal o... Sí, las que se hacen en Puebla, maravillosa, las que se hacen por aquí cerquita, dentro del estado. No recuerdo, ahorita el nombre se me fue, pero hay unas esferas. San Julián, muchísimas gracias, Claudia, por echarnos el... Son unas esferas maravillosas que se siguen haciendo de manera artesanal y que, por cierto, la industria va a la baja. ¿Por qué? Porque ya compramos estas de plástico. Y entre el plástico, creo que lo más terrible es el unicel. Vemos unas esferas también muy grandes, forradas o de brillantina o de algún tipo de plástico, etc. Pero el hecho de estar consumiendo unicel, híjole, ya es terrible. Si las van a guardar por 50 años, pues perfecto, ¿no? Compra tu unicel y te quedarás con el unicel hasta que se te acaben tus navidades. Pero tratar de, también en cuanto a los adornos navideños, no estar gastando y reutilizar lo que tenemos. Tenemos el arbolito sintético o el arbolito natural. Yo no me decido. Fíjate que todavía, entre estudios y ahora sí que opiniones, es que siempre nos gusta tener este, llegar y que huele a pino la casa, ¿no? Huele bonito. Y hay opciones, si queremos un pino natural, ahora se rentan pinos, que los cultivan durante 7, 8 años, te los llevan en maceta a tu casa, te los rentan durante un mes, llega al final de tus festividades, van por ellos y los vuelven a plantar. ¿Qué crees que don Federico estuvo aquí? Y regalamos un arbolito, ¿cierto? Sí, para nuestro grupo. ¿Don Federico es del rancho? ¿La provincia? No. No, nos vamos a acordar, la aseguramos, pero vino y nos platicó una historia muy interesante y creo que la propuesta ahí está. ¿Te cuesta lo mismo? El día de hoy justamente tenemos, este, qué vergüenza, pero no sé el nombre del invitado en Vive Eco, pero vamos a hablar acerca de los arbolitos de Navidad naturales de aquí, de Jalisco. O sea, ya no es necesario traerlos de otro lugar, se consume aquí en Jalisco, voy a hacer el anuncio de una vez, Vive Eco a la una de las tardes por el 630 de AM. Y si de plano, este, pues ahora sí que en gusto se rompen géneros, ¿no? Si quieres el árbol sintético y vas a hacer la inversión, invierte en un árbol que te dure también todas tus navidades. Sí, porque sí están caritos. Están caritos. Y ahora sí que la renta, haciendo el balance, no sale tan caro, dejas que el árbol siga viviendo y pues tienes tu pino natural. Además, recomendaciones por Vive Eco, ¿a qué horas? A la una de la tarde por el 630 de AM, todos los martes y jueves. Perfecto, te vamos a escuchar. Muy bien. Nos tenemos que despedir, hoy es martes y ¿quién se va precisamente? Juanita Esparza. Juanita Esparza, aquí está, dos pases para que se vaya precisamente a esta subasta de arte el día de mañana. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Le tenemos preparado también un programa especial este miércoles, así que lo esperamos en punto a las 9. Hasta mañana, buen día. Gracias, Ale. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias.